Buenas tardes, quiero agradecerles a todos por su asistencia a esta última sesión de la jornada de investigación lingüística José Joaquín Montegiraldo. Hoy estamos con el doctor Sandro Cesarigo, él es profesor del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Texas en Austin. El profesor Cesarigo también es miembro del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho y el Rappaport Center of Human Rights and Justice. Su trabajo de investigación se centra en el contacto de lenguas, en sociolingüística, en teoría sintáctica y en derechos humanos en materia de asuntos lingüísticos. Uno de sus principales temas de investigación es el estudio de las variedades lingüísticas de origen afro-hispánico, su desarrollo histórico y en este trabajo combina ideas lingüísticas, jurídicas y antropológicas. Esa es su marca. El profesor Cesarigo ha escrito alrededor de cinco libros y más de 50 artículos dedicados a la variedad español afro-boliviano, al español del Valle de Chota en Ecuador, al español afro-boliviano y recientemente se ha dedicado también a estudiar el español de Chocó. Precisamente el día de hoy nos presentará su conferencia del castellano afro-colombiano hablado en el Chocó, una perspectiva lingüística histórica y legal. Y en esta charla va a tener la oportunidad de contarnos sus ideas e hipótesis sobre el origen de esta variedad del español de Colombia. Antes de darle la palabra al profesor Cesarigo, le doy un aplauso, le doy un aplauso, le doy un cumpleaños. Para nosotros es muy grato tenerlo acá en el Instituto Caricuervo. Creo que vamos a tener la oportunidad de tenerlo en otras oportunidades. Entonces, les dejo conmigo. Bueno, buenas tardes y muchas gracias. Primero quisiera darle las gracias a todos por estar aquí. Para mí, de verdad, es un honor estar aquí y tener la oportunidad de compartir con ustedes los resultados de mis investigaciones. Además, quisiera agradecer al Instituto Caricuervo y a la Academia Colombiana de la Lengua por organizar esta conferencia. Y en particular, entonces, quisiera agradecer al comité organizador, sobre todo al profesor Néstor Ruiz, con el cual he estado en contacto a lo largo de los últimos meses para organizar mi viaje a Colombia. Además, quisiera agradecer a todos los miembros del comité científico y en particular al profesor Alejandro Correa, porque con él, hace tres o cuatro años, fuimos al Chocó para hacer un trabajo de campo y así tuvimos la oportunidad de recoger datos sociolingüísticos sobre esta valedad. He decidido hablar del español afro-chocuano en esta ocasión, en la conferencia en honor del profesor José Joaquín Montesquiraldo, porque el profesor Montesquiraldo fue uno de los pioneros en la documentación de esta valedad afro-hispánica y sus artículos en la revista Quezados, la revista de México para el pueblo, seguramente fue una fuente de inspiración para mi investigación. Y entonces, hoy hablaremos del español afro-chocuano y vamos a ofrecer una perspectiva lingüística, histórica y legal sobre la evolución de esta valedad colombiana. Además, quisiera usar estos datos para arrojar luz sobre otro debate muy animado que tenemos en el campo de la lingüística de contacto. Ese es el debate sobre la escasez de las lenguas priorias del español en América. De hecho, como sabemos, las únicas dos lenguas que tradicionalmente se han clasificado de las lenguas priorias del español en América son el Papiamonti, que se habla en Aruba, Curaçao y Bonaire, Antillas Holandesas. Y el Palenqueo, que como sabemos, se habla en el pueblo de San Basilio de Palenque, que se ubica relativamente cerca de la ciudad de Cartagena de Lima. Esa situación choca con la situación en la cual se encuentran las lenguas criollas del inglés y del francés, que en cambio se encuentran muy a menudo en las ex-colonias de Inglaterra, de Francia y de Holanda en América. Entonces, hoy hablaremos del español afro-chocuano y también utilizaremos estos datos para arrojar luz sobre este gran delante. ¿Por qué en las colonias, en las ex-colonias españolas, básicamente, no se formaron lenguas criollas del español? ¿Y por qué, en cambio, las lenguas criollas del inglés y del francés son tan comunes en el continente americano? Entonces, vamos a empezar con una redistribución, seguida por una descripción general de los rasgos sintácticos más peculiares que se han detectado en el español afro-chocuano. Después, intentaremos ubicar el español afro-chocuano en el debate sobre la escasez de las lenguas criollas del español. Y, para hacer eso, vamos a ofrecer un análisis lingüístico, socio-histórico y legal. Y, al final, vamos a ofrecer unas conclusiones generales. Entonces, el objetivo de este estudio es analizar el desarrollo del español 8.4 y ofrecer una nueva perspectiva acerca del largo debate sobre las lenguas criollas del español. Sabemos que los africanos empezaron a ser usados o mezclados hacia finales del siglo XVII en el Chocó, que, como sabemos, se ubica aquí, en la costa pacífica de Colombia. Y, antes de entrar en los detalles de esta presentación, quisiera aclarar un poco la terminología que vamos a usar en esta charla porque creo que eso nos va a ayudar a seguir el lenguoconductor de esta conferencia. Es una charla que trata de lenguas criollas. Pero, ¿qué son las lenguas criollas y cómo las clasificamos? Bueno, en realidad, en el campo de la lingüística del contacto, en el campo de las lenguas criollas, los lingüistas todavía no se han puesto de acuerdo sobre qué son las lenguas criollas, y todavía menos sobre cómo clasificarlas. Algunos autores sugieren que lo único que estas lenguas tienen en común es su historia social y cultural, que en el contexto transatlántico tiene que ver con sociedades de plantación y esclavitud africana. Otros autores, en cambio, sugieren que las lenguas criollas son lenguas que pasaron por etapas de evolución peculiares, digamos. Algunos autores sugieren que son formas nativizadas de lenguas pidgin. Una lengua pidgin, como sabemos, es un código muy básico, con una gramática muy simplificada, que se desarrolla en el contacto de comunidades lingüísticas que no tienen una lengua en común. Entonces, para comunicarse, tienen que desarrollar esta herramienta básica, donde la gramática es mínima y el léxico proviene de las diferentes lenguas que entraron en contacto. Según estos autores, entonces, una lengua criolla es una variedad pichin que por alguna razón se ha transformado en la lengua nativa de una comunidad. Cuando una lengua se transforma en la variedad nativa de una comunidad, automáticamente tiene que enriquecerse de estructuras más complejas. Entonces, según estos autores, un criollo es un pichin que se ha nativizado. Otros autores, en cambio, sugieren, desde una perspectiva más estructural, más tipológica, que las lenguas criollas comparten determinadas razones gramaticales. Y por eso podemos decir que, de alguna manera, forman un grupo diferente de las otras lenguas que no son criollas. Entonces, como podemos ver, en la literatura no hay un consenso sobre lo que es una lengua criolla, pero tradicionalmente algunas variedades transatlánticas sí se han clasificado de lenguas criollas. Un ejemplo podría ser la variedad criolla de Cabo Verde, que es un criollo del portugués, o el San Antonio, que es un criollo del inglés si se habla en surinam, el parinquero, variando la criolla del español que se habla aquí en Colombia, o por ejemplo, el francés haitiano. Ahora, desde una perspectiva lingüística, si es que estas lenguas tienen algo en común, probablemente es el hecho de que se alejan de manera significativa de las lenguas lexificadoras europeas. O sea, un hablante de portugués, un hablante de la lengua criolla de Cabo Verde, tendrían problemas a la hora de entenderse si tuvieran que hablar en sus barreras nativas. Lo mismo lo podemos decir entre un hablante de inglés y un hablante de San Antonio, o un hablante de francés, un hablante del criollo de Haití, o, por ejemplo, un hablante de español estándar y un hablante de palinquero. Esa es un poco la situación que pasa con las lenguas criollas. Por otra parte, si nos fijamos en la variedad del español que se habla en el Chocó, o en la mayoría de las variedades afrohispánicas que encontramos en América, podemos ver que sí hay alguna peculiaridad monofosintáctica, alguna diferencia gramatical, pero cualquier hablante de español no tendría problemas en comunicarse con un hablante de una de estas variedades. Podemos ver aquí algunos de los fenómenos que se suelen detectar en estas variedades, por ejemplo, un uso redundante de los pronombres sujeto, falta esporádica de concordancia sujeto o verbo, en algunos casos falta de concordancia de género y número en el sintáculo nominal, presencia de preguntas muy invertidas, o sea, no hay inversión sujeto o verbo en las preguntas en algunos casos, y también presencia de sustantivos que aparecen sin determinantes, en posición argumental. Como podemos ver, estos son rasgos muy interesantes desde una perspectiva teórica, pero a la hora de entender o hablar de esta variedad, no hay ningún problema si la persona habla, por ejemplo, español escánico. Todos estos rasgos que acabamos de analizar, que puse aquí en esta tabla, son rasgos que en diferentes medidas, pertenecen a todas las variedades afro hispáticas que encontramos en América. Y es por esta razón que varios autores han sugerido que en algún momento, si existió una lengua criolla del español, que de alguna manera a lo largo de los últimos 100 años, de viva contacto con la norma culta, de viva contacto con el español estándar, se habría descriorizado. De alguna manera, entonces, se habría acercado, aproximado al español estándar, así que todos los rasgos que acabamos de ver serían un poco lo que queda de esta etapa previa criolla. Bueno, a lo largo de esta presentación quisiera contestar dos preguntas generales. La primera es, ¿fue el español chocoano una lengua criolla del español? Y la segunda es, ¿por qué hay tan pocas lenguas criollas del español en parte? Porque como vimos, las últimas dos variedades que tradicionalmente se han clasificado de esta manera son el papiamento y el paliquero. En la literatura hay dos hipótesis principales que se han formulado para contestar estas dos preguntas. La primera es la hipótesis de la despriorización, o sea que sí existió una lengua criolla, debió aportar con la norma oculta donde el español destarta, esta lengua criolla básicamente desapareció y lo único que queda son estos rasgos morfosintácticos que acabamos de mencionar. La segunda hipótesis es la hipótesis de la afrogémesis, es la hipótesis que propuso John McWater y básicamente esta hipótesis sugiere que en América Latina, en varias colonias, sí se dieron las condiciones sociohistóricas como para que una lengua criolla del español pudiese desarrollarse. Y yo me puedo mencionar varios territorios, como por ejemplo, del Chocó, Chincha, Perú, Valle del Chota, Ecuador, Veracruz, México, Barrovento, Venezuela. Entonces, según este autor, América Latina sí, en América Latina sí podía desarrollarse una lengua criolla, pero eso no se dio, o sea, nunca se desarrolló la lengua criolla y el español en América Latina, porque según este autor, para que se pueda desarrollar una lengua criolla, antes necesitamos una variedad Biji. Como los españoles no tenían colonias en África, nunca pudo desarrollarse un Biji afro-hispánico y consiguientemente nunca pudo desarrollarse un criollo del español en el otro lado del océano. Estas son las dos hipótesis que se han mencionado, propuesto, para explicar la escasez de lenguas criollas del español en América. Hoy yo quisiera evaluar estas dos hipótesis con datos históricos y lingüísticos y además quisiera proponer una nueva hipótesis que no sólo se basa en un análisis lingüístico e histórico, sino además toma en cuenta una perspectiva legal. En particular, toma en cuenta desde una perspectiva legal la evolución de la esclavitud a lo largo de la historia y las peculiaridades de la esclavitud en el sistema español. Entonces, vamos a empezar por un análisis lingüístico. Si nos fijamos en todos los rasgos que sistemáticamente se ha funcionado para apoyar la hipótesis de la despriorización, podemos ver que en realidad todos estos rasgos no son necesariamente rasgos criollos, sino que son rasgos que se dan muy a ninguno en todas las variedades del contacto. En todas las variedades de respaldo al contacto con otras lenguas, incluso en la segunda, en el español hablamos como una segunda lengua, incluso las variedades avanzadas, podemos encontrar rasgos de este tipo. Un uso peculiar de los pronombres, falta de artículos o determinantes, casos de falta de concordancia al sujeto-verbo o falta de concordancia de género y número en el sistema nominal. Son todos ejemplos que, por ejemplo, vimos a lo largo de estos días varios de nuestros colegas, el profesor Alejandro Pusa, por ejemplo, habló de los mismos rasgos en el habla de herencia en Estados Unidos. Ayer el profesor Garatea habló de estos rasgos en los documentos históricos del español escrito por hablantes de fechua. Son rasgos que se dan muy a menudo en las variedades del contacto. Entonces, encontrar estos rasgos en una variedad del contacto como el afrochopoano no tendría que ser algo sin tan sorprendente. Y, de hecho, creo que desde una perspectiva estructural, es claro que el español chopoano actual exhibe varias diferencias frente al español estándar colombiano. Sin embargo, incluso en su variedad más fascinante, estas diferencias deberían ser tomadas necesariamente como indicadores de una etapa criolla previa. Yo creo que para arrojar luz sobre la evolución del español ahora fochopoano no es suficiente ofrecer un análisis lingüístico, sino que lo que es muy importante también tomar en cuenta una perspectiva histórica de lo que fue la historia colonial y postcolonial del Chocó. Si nos fijamos en esta perspectiva histórica, descubrimos que la historia colonial y postcolonial del Chocó está fuertemente conectada con el desarrollo sociopolítico de las regiones alejales. Y, de hecho, si nos fijamos en la conquista del Chocó, descubrimos que los españoles tardaron muchísimo tiempo en colonizar esta región y que los que más empujaron la conquista del Chocó fueron los mineros de Popayán. Los españoles, por supuesto, querían explotar los recursos mineros del Chocó. Y eso es algo que pasó a lo largo de mucho tiempo y sabemos que solo a finales del siglo XVII los españoles lograron entrar al Chocó de manera sistemática. Y, de hecho, hay varios historiadores colombianos, como por ejemplo, pulmonares, que nos recuerdan en varias ocasiones cómo a finales del siglo XVII, comienzos del XVIII, algunos propietarios payanenses trasladaron sus cuadrillas de esclavos al Chocó, desde los distritos mineros de Popayán. Entonces, para entender cuáles fueron las primeras variedades lingüísticas que llegaron al Chocó, creo que es importante entender cuál era el contexto de la esclavitud en Popayán alrededor del 1680, que es cuando de verdad empieza la conquista sistemática del Chocó. Si nos fijamos en estos datos, descubrimos que hay varios documentos legales que nos hablan de las restricciones en la introducción de africanos en Popayán. De hecho, sabemos que la corona española tenía el monopólio de la trata de esclavos. Eso implica que los esclavos no se vendían en un mercado libre, sino en un mercado caracterizado por un monopólio. Entonces, el precio de los esclavos era muy alto. Consiguientemente, los dineros no tenían los recursos como para adquirir esclavos de manera masiva. Así que la introducción esclavos nunca fue masiva en esta región, sino fue gradual. Y para entender el desarrollo de una realidad de contacto, eso es muy importante. Los esclavos afrodescendientes se utilizan principalmente como sirvientes domésticos y trabajadores especializados en Popayán y en otros centros urbanos. Eso también implica que tuvieron acceso al español y entonces pudieron adquirir de alguna manera la lengua colonial. Los africanos eran muy costosos. Entonces, los españoles, cuando podían, intentaban explotar la mano de obra indígena que ya se encontraba en el territorio y, por supuesto, eran mascarados. Los fríos esclavos entonces eran cristos o un símbolo de afluencia económica. Y otro elemento muy importante, los afrodescendientes no venían directamente de África en la mayoría de los casos, sino de otros territorios previamente colonizados, como por ejemplo el Caribe. Eso también es muy importante porque nos indica que las variedades lingüísticas que llegaron al Chocó no fueron necesariamente solo lenguas africanas, sino, muy probablemente, variedades vernáculas del español, en algunos casos hablados como primeras lenguas, como lenguas maternas, y en otros casos hablados como segundas lenguas. Otro elemento que hay que tomar en cuenta es la ubicación geográfica de Popayán. Llevar a los esclavos africanos, o sea, nacidos en África, los llamados posales, desde África a Popayán, no era muy simple, digamos, de llevar a cabo. O sea, había que enviarlos a Cartagena, cruzando el Atlántico, de ahí enviarlos a través del río Magdalena hasta la zona andina, y de ahí tenían que caminar varios días hasta llegar al mercado de Popayán. Esto implica que a lo largo de ese camino varios esclavos, desgraciadamente, fallecían. Y entonces sabemos que el precio de un esclavo en Popayán era mucho más alto que el precio de un esclavo en Cartagena. Ese es otro elemento que nos indica que la introducción de los esclavos nunca fue masiva, siempre fue gradual, por cuestiones logísticas y económicas. De hecho, si nos fijamos en las ventas de esclavos en el mercado de Popayán, incluso si nos fijamos en el siglo XVIII, que fue cuando se dio el boom de la minería en el Chocó, descubrimos que la mayoría de los esclavos prohibidos en ese mercado no eran africanos. O sea, no habían nacido en África, eran criollos. No eran mozales, sino criollos. Eso también implica que las variedades lingüísticas que llegaron al Chocó no eran necesariamente lenguas africanas o lenguas criollas, sino muy probablemente lenguas, variedades vernáculas del español. En muchos casos, en el caso de los criollos, también posiblemente las lenguas maternas de estos esclavos. Además, hay que tomar en cuenta que hubo varias etapas en las que la oferta de esclavos nacidos en África fue baja. Eso, sobre todo, ocurrió a lo largo de la guerra de sucesión española y cuando se dieron varias interrupciones en la licencia de comercio. Entonces, si tomamos en cuenta todos estos patrones históricos, podemos entender por qué el español afro-chocoano se parece más a un dialecto del español que a una lengua criolla del español. Muy probablemente porque las poblaciones puntadoras de estas comunidades, desde el principio, no eran hablantes de lenguas africanas o de lenguas criollas, sino de lenguas de variedades o de lenguas del español. De variedades que presentan los rasgos que todavía podemos encontrar en el español chocoano. Otro elemento importante para entender el desarrollo del español chocoano es entender la evolución de las dinámicas demográficas en el choco. Si nos fijamos en eso, descubrimos que la población blanca siempre fue una muy pequeña minoría en ese departamento. En cambio, podemos ver que desde el comienzo de la colonización del choco, la población afrodescendiente creció de manera sistemática. Pero hay que tomar en cuenta un elemento muy interesante. Si nos fijamos en lo que es la población afrodescendiente en las últimas décadas del siglo XVIII, ya descubrimos que un tercio de la población afrodescendiente no es esclava. Un tercio de la población afrodescendiente en las últimas décadas del siglo XVIII, ya es libre. Dentro de pocas décadas, como pueden ver, en el 1808, tres cuartos de la población afrodescendiente es libre. Para el 1851, que es cuando acabó la esclavitud en Colombia, solo había 1.700 estradas en el choco, en una población de 44.000. Esto implica que los datos demográficos nos pueden dar una idea muy importante sobre las dinámicas socioeconómicas del choco. Eso implica que la posibilidad de llegar a ser libre en el choco era muy sistemática. Era en la mayoría de los casos. Y como sabemos, la esclavitud se transmite de generación en generación. Entonces, si aquí hay un tercio de los estados son libres, sus hijos van a ser afrodescendientes, pero automáticamente van a ser libres, no van a ser escravos. Entonces, ese es un elemento muy importante que creo que hay que ver a través de una perspectiva legal y lo vamos a ver dentro de poco, cuando llegaremos a la hipótesis que quisiera comentar. Entonces, en el 1851, terminales de la esclavitud, eso implica que los pocos blancos que vivían en el choco se marcharon y el gobierno central básicamente perdió el interés que posiblemente tenía en desarrollar esta región. de hecho, el choco todavía se mantiene como una de las regiones más aisladas y pobres del país, con un gran éxito comparado en términos de infraestructuras públicas, escuelas, medios de comunicación y servicios básicos. Eso, ese contexto, hace muy difícil creer que si una lengua criolla hubiese existido en el choco, debido al contacto con la norma culta, con el español estándar, se habría desfrazado completamente, desapareciendo y transformándose básicamente en un dialecto del español con algunos rasgos morfos sintácticos perdiados. Entonces, es muy difícil creer que en un contexto como un choco se pueda aplicar de verdad la hipótesis de la describirización, porque el papel de la norma culta, de las escuelas, de la educación pública, no ha sido de los más intensos, digamos. Esto es un poco para complicar la hipótesis de la describirización, pero ¿qué pasa con la hipótesis de la autogénesis? Bueno, a lo largo de los últimos años se han hecho muchos estudios sobre los territorios que, según John McWhorter, representaban lugares perfectos como para que se desarrollaran lenguas criollas del español. Y todos los resultados de esos estudios nos indican que las condiciones sociodemográficas que él describe, en realidad, no existían en las colonias de las cuales él estaba hablando. Esto se ha hecho en el caso de Venezuela, en el caso de Bolivia, en el caso de Ecuador, en el caso del Perú, y en los últimos años también en el caso del estadounidense chocobano. Ahora, si nos fijamos entre estos territorios de manera individual, podemos decir entonces que la hipótesis de la autogénesis no se basa sobre estudios históricos muy detallados. Pero creo que hay un riesgo en fijarse en todas estas comunidades de manera así tan individualizada y aislada. El riesgo es perder el hilo conductor, ¿no? Entonces, ¿por qué en todas las colonias españolas nunca encontramos lenguas criollas del español, básicamente? ¿Y por qué en cambio si las encontramos, las lenguas criollas, en las colonias inglesas, francesas o holandeses, no? Es un poco con esta curiosidad, con estas ganas de encontrar a este hilo conductor que a lo largo de los últimos años desarrollamos lo que he llamado la hipótesis legal de la génesis de las lenguas criollas. Y, bueno, esa hipótesis atribuye a la evolución histórica de la esclavitud una gran importancia en el desarrollo de las lenguas afroamericanas, desde las reglas contenidas en el corpus iuris romano, hasta las normas y los códigos implementados en las colonias americanas. Si nos fijamos en un estudio comparado del derecho colonial de la esclavitud, descubrimos que el caso del sistema español es muy peculiar, porque el sistema español recibió la esclavitud con el corpus iuris, en época romana. Después, esta institución, la institución de la esclavitud, fue modificada y recodificada en las siete partidas de Alfonso Estadio, en la época medieval. Después, básicamente, los españoles llevaron a América las siete partidas y, a lo largo del tiempo, modificaron la institución de la esclavitud, según las necesidades coloniales, a través de la promulgación sistemática de las leyes de Indias y, en algunos casos muy específicos, también con la creación de los códigos negros. A lo largo de todo ese proceso, hubo un evento que, creo yo, es quizás el más importante para entender toda esta variedad lingüística que encontramos en América, en el continente americano. Este evento no se dio en América, sino se dio en la época medieval, en España. O sea, durante la época medieval, el esclavo español obtuvo personalidad jurídica. El tener personalidad jurídica dentro de un sistema legal implica la capacidad de poder recibir unas series de derechos y obligaciones legales, tales como poder participar en demandas civiles, matrimonios, contratos, derechos de preservación de la familia, derechos de propiedad, obtener la manumisión, o sea, llegar a ser libre, recibir una educación cristiana y muchos otros derechos más. La presencia de personalidad jurídica y su corolario de derechos es, esencialmente, lo que diferenciaba un esclavo español de un esclavo romano. Un esclavo romano, por ejemplo, no era una persona jurídica, era propiedad. Y al ser propiedad, por ejemplo, no podía ser dueño de propiedad. Inglaterra, Francia y Holanda no recibieron la institución de la esclavitud en época romana. Lo que hicieron, básicamente, fue adaptar, tomar prestada esta práctica en la época colonial. Los portugueses recibieron los portugueses, pero los esclavos portugueses, debido a una serie de concomitancia de factores, nunca obtuvieron personalidad política. Entonces, lo que pasa con la esclavitud en el caso de la mayoría de los países europeos, es que, básicamente, en la época colonial, lo que hicieron fue un coque y pega del único sistema en el cual habían escuchado hablar de esclavitud, que es el sistema romano. Entonces, la esclavitud en las colonias inglesas, francesas, era muy diferente de la esclavitud en las colonias españolas. Y la hipótesis legal de la génesis de las lenguas criollas se fija, básicamente, en estas diferencias, en estos derechos, y estudia el papel que estos derechos tuvieron en el desarrollo de las relaciones entre blancos y afrodescendientes en las diferentes colonias americanas, y entonces, en el papel que el sistema legal tuvo en la evolución de las diferentes lenguas afroeuropeas que se refiero en las Américas. A través de esta perspectiva legal, entonces, se intenta explicar por qué en el sistema español no se crean, no se forman lenguas criollas del español, y por qué, en cambio, eso ocurre en las otras colonias, donde los esclavos no tenían personalidad jurídica, y entonces no tenían ninguno de estos derechos, o si los tenían de manera muy, muy limitada. Bueno, esa es la hipótesis, pero también es posible que haya críticas, ¿no? Una de las críticas seguramente podría ser la crítica de las personas que correctamente dicen, bueno, si analizamos los textos desde una perspectiva formal, descubrimos que el Estado español tenía muchos derechos. Muy bien, eso es el derecho que encontramos en los códigos, en los libros, ¿no? Que se ha clasificado como no in books. Pero, ¿cómo podemos estar seguros que en la práctica estos esclavos sí podían gozar de estos derechos, no? Eso se llama law in action, ¿sí? ¿Cómo podemos estar seguros de que un esclavo en el medio de una plantación colombiana tenía una vida tan diferente de un esclavo en una plantación de Jamaica? Bueno, esa crítica seguramente no es nueva en el mundo de los estudios latinoamericanos y no es una crítica que solo se le podría hacer a la hipótesis legal, sino que es una crítica que ha estado presente a lo largo de varios tiempos, por lo menos desde la publicación de este libro que se llama Esclavo y Ciudadana, que lo escribió en la historia de Freud, Frank Tannenbaum, donde básicamente se sugiere que la esclavitud en Latinoamérica fue una institución más blanda que los sistemas implementados por los otros poderes coloniales europeos en el nuevo mundo. Ahora, la hipótesis de Tannenbaum se basaba en dos parámetros principales, el primero es que los esclavos españoles estaban protegidos de potenciales abusos debido a una serie de reglas, o sea, la law in books, en teoría, mejoraba la vida de los esclavos en las colonias españolas. El segundo parámetro es que la iglesia católica, según Tannenbaum, tuvo un papel activo en disminuir un poco el poder de la law sobre los cautivos y entonces mejorar las condiciones de vida de los esclavos. Bien, como les dije, la hipótesis de Tannenbaum ha sido criticada por muchos historiadores, y uno de estos historiadores es el señor William Shaw, que decidió criticar Tannenbaum y entonces escogió una región de América Latina donde ni el parámetro A ni el parámetro B se aplican. O sea, ya descubrió que la protección legal de los esclavos no se podía dar en el Chocó, porque a lo largo de la época colonial no había tribunales en el Chocó. Entonces los esclavos no podían ir a quejarse con un hueste. Y el segundo parámetro tampoco se aplicó en el Chocó, porque la presencia de la iglesia era mínima. De hecho, solo había 18 curas en una población total de casi 18 mil a finales del siglo XVIII. Después de un análisis detallado de archivos históricos, de informes coloniales y de todo el material que William Shaw consultó para escribir su libro sobre la esclavitud en el Chocó, Ese autor concluye que aunque no se cumplieran las condiciones de A y B, todos los derechos básicos derivados de la noción de personalidad jurídica sustancialmente se encontraban en el Chocó colonial. Y nos explica por qué. Los esclavos trabajaban en promedio 260 días al año y el resto del tiempo lo tenían para correr para ellos mismos y sus familias. El abuso de los esclavos era generalmente escaso. Se les instruía en los principios de la religión católica de manera sistemática y diariamente. Se fomentaba el matrimonio y se mantenían las unidades familiares. Podían acumular bienes, oro y otras propiedades para pagar por su malquisición y entonces llegar a ser hombres y mujeres libres. A ver, ¿tenemos que creernos que los mineros del Chocó eran tan amables como los esclavos? No. Pero hay que tomar en cuenta que ese trato más humano tenía su raíz en un conocimiento pragmático de que a mejores condiciones laborales correspondían mayores ganancias y menos riesgos de revueltas en un territorio donde la población blanca siempre fue una muy pequeña minoría. El darles a los esclavos las herramientas para mantenerse implicaba conservar una parte de obra saludable y productiva. La religión se concebía como una forma para enseñarles a los cautivos la obediencia cristiana. El matrimonio y la preservación de la familia se usaban para crear lazos más fuertes entre los esclavos y la vida. Y porque si un esclavo tiene hijos y pareja, se lo piensa dos veces antes de escapar y de empezar una nueva misión. La posibilidad de acumular propiedad para liberarse, por supuesto, funcionaba como un incentivo para trabajar de manera más productiva. Y eso, como vimos, lo podemos comprobar simplemente fijándonos en los datos demográficos, que nos sugieren que para el año 1851, ya casi más mezclados en el Chocó, la población afrodescendiente era prácticamente completamente libre. El asunto sobre la posibilidad de llegar a ser libre en el sistema español es muy interesante. Ahora no sé si tenemos tiempo, pero podemos hablar después si quieren. Y eso tiene que ver con una diferente manera de concebir la esclavitud en varios sistemas coloniales. En el sistema español, como en el sistema romano, la esclavitud era, desde una perspectiva de edad, un asunto de derecho privado, un asunto entre un dueño y un esclavo. En cambio, en los demás sistemas coloniales, la esclavitud era un asunto de derecho público, un asunto entre Estado y esclavos. Era el Estado que decidía si se podía liberar al esclavo, era el Estado que decidía si el esclavo podía tener una educación o no, y generalmente era que no. Era el Estado que decidía lo que tenía que llevar, la ropa que tenía que llevar al esclavo. Entonces, hay una diferente concepción de la esclavitud en diferentes sistemas, y si quieren después podemos hablar un poco más de eso. Entonces, ya concluye de esa manera. Se puede argumentar que el trato diseñado para los esclavos en el Chocó sigue el patrón descrito por Tanimba, aunque ni el sistema legal español ni la iglesia estuvieron directamente involucrados. Ahora, para concluir, los datos sociohistóricos nos indican que lo que nos había dicho John Lecorder sobre las condiciones socioeconómicas y demográficas de Chocó, en realidad no corresponde a lo que acabamos de descubrir. Y entonces, eso va en contra de la hipótesis de la afrogénesis. Los datos lingüísticos que analizamos nos indican que estos rasgos no son necesariamente rasgos criollos, sino que son rasgos que se dan en todas las variedades del contacto, incluso en las variedades del español habladas como segunda lengua de nivel avanzado. Y eso, entonces, va en contra de la hipótesis de la descriolización. La hipótesis legal, creo, puede ofrecernos una nueva perspectiva para mirar la afrogénesis y evolución del español del Chocó y de las otras variedades afro-hispánicas que se encuentran en América. Si analizamos el Chocó colonial, evaluando la información legal, social y demográfica que existe para esta región, podemos comprender mejor por qué el español Chocó-Arna contemporáneo se clasifica más como un dialecto del español que como una lengua criolla del español. Además, quisiera decir algo más. Creo que la hipótesis legal nos puede ofrecer una reflexión interesante del por qué los únicos dos criollos del español en América se encuentran exactamente donde nunca se aplicó la ley española. Entonces, los únicos dos criollos del español se encuentran en las Antillas Holandesas, a Pianeto, donde por supuesto se aplicó la ley holandesa, y en San Marcillo de Palenque, que es una ex-comunidad cimarrona, donde por definición la Corte Española nunca logró aplicar y imponer su ley. Eso es todo. Muchas gracias.